Mi nombre es Jesucristo del mundo, soy el director de protección civil y bombero de Nueva Ciencias. Las guarderías tienen un programa de capacitación, un programa de simulacro, los cuales le pide la unidad estatal de protección civil y ellos cuando van a hacer este tipo de eventos nos modifican a nosotros, nosotros vamos como testigos. Sin embargo, hacemos revisiones, aunque directamente la competencia es de protección civil estatal, la que se encarga de supervisar, la que se encarga de monitorear las condiciones de seguridad de todas las guarderías del Estado. Sin embargo, tenemos una corresponsabilidad ahí, y por supuesto nosotros trabajamos con las guarderías, atendemos las invitaciones de ellos y hacemos nuestras inspecciones. De hecho, la de Rotarios la semana pasada se realizó un inspección civil. Hay unas que cumplen y exceden las normas de seguridad, hay otras que tienen áreas de oportunidad en las que tienen que mejorar y con esas son con las que estamos trabajando. El Patronato de Bomberos tiene las herramientas necesarias y la capacitación adecuada para atender las emergencias que se nos puedan solicitar en la región. Nosotros tenemos el equipo, tenemos las herramientas. Afortunadamente, hoy recibimos precisamente la donación por parte del Ayuntamiento y del Patronato de nosotros de equipo de seguridad y herramientas de rescate, y que si se presentara algo así, por supuesto que hay la capacidad de rescate. Poderles decir que el Departamento de Bomberos está comprometido con la mejora continua y eventos como el de hoy en la mañana, donde podemos entregar a los bomberos herramientas de rescate y equipo de seguridad, pues lo dejan en manifiesto. Gracias.